11 señales silenciosas de trombosis venosa profunda. Peligros, complicaciones, cómo se trata y cómo se previene. La trombosis venosa profunda es una patología que puede pasar desapercibida y en muchos casos es poco conocida. Se estima que hay un caso por cada mil habitantes y solo en Estados Unidos hay unos 6.000 casos anuales, de los cuales se complican seriamente unos 50.000. Es una complicación de muchos problemas médicos y es una causa frecuente de internación, consultas médicas y discapacidad. Además, el tromboembolismo pulmonar, que es su complicación más temida, puede poner en riesgo tu vida. De allí la importancia de conocer sus causas, factores de riesgo y tomar medidas preventivas adecuadas. Por ello, te traemos hoy este video para que aprendas cómo reconocer y prevenir este problema de salud tan importante. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la trombosis venosa profunda? La trombosis venosa profunda es una enfermedad muy común que se caracteriza por la formación de un coágulo de sangre dentro del sistema venoso profundo, lo cual ocurre principalmente en los miembros inferiores, pero que también puede pasar en miembros superiores y otras venas del cuerpo. La trombosis venosa profunda, junto con el tromboembolismo pulmonar, que es su complicación más frecuente, representa la tercera causa de muerte, por trastornos vasculares, luego de los infartos y accidentes cerebrovasculares. La posibilidad de evitar las complicaciones e incluso disminuir la mortalidad por estos problemas médicos se basa en el reconocimiento temprano de los síntomas y en la toma de medidas preventivas cuando estás en riesgo. Señales de trombosis venosa profunda. Muchos casos de trombosis venosa profunda pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo, ya que no dan ningún tipo de síntomas. Pero debes estar alerta si presentas algunas de estas 11 señales silenciosas. Número 1. Hinchazón. El edema o hinchazón en el pie, el tobillo o la pierna ocurre generalmente de un solo lado y aparece en forma rápida. Esta inflamación puede o no ser dolorosa en fases iniciales. Número 2. Dolor. El dolor en pie, tobillo o pierna es otro de los signos característicos de la trombosis venosa profunda. El dolor también puede en forma característica ubicarse en la parte posterior de la pantorrilla o la rodilla, al igual que el edema o hinchazón suele aparecer en forma rápida. Número 3. Piel roja o violácea. El miembro afectado por una trombosis venosa profunda suele verse de color rojo o violáceo. Por lo general en la misma zona donde se encuentra la hinchazón, el enrojecimiento o cambios de color puede verse más a nivel distal en los dedos. Si bien el dolor, la hinchazón y los cambios de coloración en la piel pueden aparecer cada uno en forma aislada como único síntoma. Son muchos los casos en que se observan las tres señales en forma simultánea, lo que facilita el diagnóstico por parte del médico. Número 4. Dolor de cuello. Aunque es un síntoma muy raro cuando la trombosis venosa profunda ocurre en alguno de los brazos, uno de los signos puede ser dolor, ubicado en el cuello, del lado de la trombosis. Por lo general se acompaña de cambios y otras señales en el brazo afectado. Número 5. Dolor de hombro. El dolor en el hombro junto con edema y cambios de coloración en el brazo puede ser síntoma de trombosis venosa profunda del miembro superior, sobre todo en la vena axilar. Número 6. Hinchazón en el brazo o la mano. Al igual que las piernas, donde es mucho más frecuente la hinchazón o edema del brazo, antebrazo y la mano, de un solo lado y de aparición rápida, puede ser síntoma de trombosis a ese nivel. Número 7. Dolor que se mueve del brazo al antebrazo. Si el dolor que aparece en forma inexplicable en el brazo se moviliza hacia el antebrazo y mano, también puede ser una señal de trombosis. Otras causas de dolor localizado en los brazos son los cuadros infecciosos o celulitis, pero estos mantienen el área de inflamación y dolor en el mismo sitio siempre. Número 8. Debilidad en la mano. Debido a la trombosis venosa, puedes experimentar debilidad en la mano, bien sea provocada por el dolor, el cual es intenso en algunos casos, o bien por la hinchazón. Número 9. Disnea. La dificultad para respirar, que aparece de forma inexplicable y repentina sin ningún tipo de antecedente de infección respiratoria ni asma, puede ser una señal de tromboembolismo pulmonar, que es la complicación más temida de la trombosis venosa. Cuando los coágulos dentro de las venas de las piernas o brazos se movilizan y llegan al corazón, son enviados por la circulación normal a los pulmones y allí provocan obstrucción del sistema venoso. Este problema de salud, que suele aparecer súbitamente, tiene una alta mortalidad y requiere hospitalización y tratamientos urgentes. En ocasiones, la disnea se presenta y hay un antecedente reciente de edema, enrojecimiento y dolor en una de las dos piernas o brazos. Cuando ocurre de esta forma es fácil hacer el diagnóstico, pero en otros casos, la disnea puede ser el único síntoma presente, Número 10. Taquicardia o palpitaciones. Un aumento de la frecuencia cardíaca repentina y persistente sin tener relación con algún otro cuadro clínico como fiebre ni con la actividad física, puede ser también señal de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Las palpitaciones pueden también estar relacionadas con dolor en el pecho y dificultad para respirar. En ocasiones, puede ser tan intensa que obliga a consultar, en forma rápida, a un servicio de emergencias, pensando más en un infarto del miocardio. Número 11. Tos con sangre. La tos con sangre o hemóptisis o expectoración hemoptoica es una señal de complicación de trombosis venosa cuando se convierte en embolismo pulmonar. Complicaciones de la trombosis venosa profunda Embolia o tromboembolismo pulmonar. El embolismo pulmonar es una complicación más severa asociada a la trombosis venosa profunda y puede llegar a ser mortal. El embolismo ocurre cuando el trombo ubicado en el sistema venoso profundo de piernas o brazos se desprende y moviliza a través de la circulación hacia los pulmones, provocando una o varias áreas de obstrucción de la circulación a ese nivel y con ello graves consecuencias, ya que se dificulta la oxigenación de la sangre en forma rápida. Síndrome posflevítico. Este síndrome ocurre por el daño directo a las venas luego de una trombosis venosa profunda. Por suerte, no se presenta en todos los casos, pero las personas que sufren este síndrome tienen dolor e hinchazón en las piernas, cambios en el color e incluso ulceraciones en la piel en forma permanente. Complicaciones del tratamiento. Hay complicaciones asociadas al tratamiento médico de la trombosis venosa profunda. La anticoagulación es el tratamiento estándar, pero puede tener otras consecuencias, como hemorragias o sangrados espontáneos en diferentes partes del cuerpo. Hay varios tipos de anticoagulantes y se requiere en algunos de ellos verificar el nivel de coagulación de forma periódica. ¿Qué lo causa? Hay diferentes factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Veamos los más comunes. Inmovilidad. La falta de movilidad aumenta al doble el riesgo de trombosis venosa profunda. Es el caso de personas luego de cirugías o quien permanece en cama por largo tiempo por alguna condición médica. Igualmente, circunstancias más comunes como los vuelos largos, en donde se mantiene la persona sentada por varias horas, condiciona el entecimiento de la circulación venosa y mayor riesgo de formación de trombos en las venas. Aumento de la viscosidad de la sangre. Enfermedades que provocan aumento en la viscosidad o concentración de la sangre, favorecen la formación de trombos. Entre ellas están la deshidratación moderada o severa, o enfermedades más raras como la policitemia vera o la trombocitosis idiopática. Factores genéticos. Algunas enfermedades congénitas pero raras pueden predisponer a trombosis venosa, tales como la deficiencia de proteínas C y S, deficiencia de antitrombina 3 o la mutación de factor 5 de Leiden. Estas enfermedades pueden aumentar el riesgo desde 10 hasta 80 veces con respecto a la población general. Embarazo. Hay hasta 5 veces más probabilidades de desarrollar trombosis venosa profunda durante el embarazo. Aquí hay un estado de hipercoagulabilidad, que de forma natural protege a las mujeres del sangrado excesivo durante el aborto espontáneo y el parto. La frecuencia de trombosis es similar en los tres trimestres y también aumenta en las primeras seis semanas del posparto. Además de la mortalidad y morbilidad inmediata, también existe una morbilidad a largo plazo asociada con el síndrome post-trombótico. La mayoría de las mujeres que desarrollan trombosis venosa durante el embarazo desarrollan secuelas que van desde edema y cambios en la piel hasta trombosis y ulceraciones recurrentes. Ciertas condiciones se han asociado con un mayor riesgo durante el embarazo. Estos incluyen antecedentes de trombosis, síndrome antifosfolípido, lupus y enfermedad cardíaca. Otros factores de riesgo independientes son la edad de 35 años o más, mujeres que nunca han parido y las gestaciones múltiples, la obesidad y la inmovilidad, que aumentan el riesgo al doble. Otras condiciones son las infecciones posteriores al parto, así como la diabetes y la preclamcia o hipertensión durante el embarazo. Obesidad. La obesidad es un factor de riesgo importante para la trombosis venosa, tanto en hombres como en mujeres. Los estudios han demostrado que las personas obesas tienen casi el doble de riesgo y los pacientes obesos menores de 40 años tienen un riesgo casi 5 veces mayor que los no obesos. La obesidad altera la coagulación de la sangre. Las personas obesas pueden estar produciendo más adipocinas como la leptina y la adiponectina, desarrollar resistencia a la insulina y un estado inflamatorio crónico. Estos también aumentan la actividad plaquetaria y favorecen la formación de coágulos. La obesidad también conduce a la sobreproducción del inhibidor 1, del activador del plasminógeno, que proviene de las células grasas y las células hepáticas. Esta substancia conduce a un bloqueo de la fibrinólisis o descomposición del coágulo, que ocurre normalmente para protegernos de las trombosis y por tanto se promueve la formación de coágulos. Cáncer. La trombosis es una complicación común en pacientes con cáncer. De hecho, estudios han revelado que se encuentra trombosis venosa profunda en el 50% de los casos de muertes por cáncer. La misma enfermedad favorece la formación de coágulos. A esto se suma que muchos reciben o han recibido quimioterapia o terapia hormonal, o tienen vías venosas centrales permanentes o catéteres fijos para quimioterapia. Edad. A medida que avanza la edad, el riesgo de trombosis va aumentando. Se considera que el riesgo luego de los 40 años se duplica cada 10 años. Esta situación es igual en ambos sexos. Cirugía. El nivel de riesgo de trombosis depende en gran medida del tipo de cirugía realizada. La trombosis venosa profunda postoperatoria y la embolia pulmonar son las complicaciones trombóticas más frecuentes. Suelen ser asintomáticas, pero detectables mediante estudios no invasivos. La incidencia de trombosis venosa profunda después de procedimientos quirúrgicos generales es de alrededor de 20 a 25% y casi 2% de estos pacientes hacen embolia pulmonar. El riesgo de trombosis venosa profunda después de la cirugía ortopédica, como prótesis de cadera y la reconstrucción de rodilla, oscila entre 45 y 70% si no se usan medicamentos para prevenirla. Trauma. La incidencia de trombosis venosa en pacientes con traumatismos que no reciben tratamiento preventivo, oscila entre 14% al 50%, mientras que baja entre 3 a 25% si se recibe tratamiento. En cualquier caso, está bien definido que cualquier traumatismo fuerte puede predisponer a la trombosis. Entre los traumatismos asociados a trombosis están la lesión de la médula espinal, fracturas pélvicas o de huesos largos, lesión importante en la cabeza, así como la necesidad de transfusión de sangre o hipotensión durante el politraumatismo. Antecedente de trombosis venosa. Haber tenido una trombosis venosa profunda previa aumenta tu riesgo de sufrir un nuevo evento en un 10%. Terapias con hormonas. Los tratamientos con estrógenos sean terapias de reemplazo hormonal indicadas en la menopausia, así como la mayoría de anticonceptivos orales. Aumenta el riesgo de trombosis hasta 4 veces en comparación con el resto de la población. Dispositivos vasculares. Cualquier acceso venoso permanente o dispositivo, como una vía central que permanece mucho tiempo, predispone a trombosis. Igualmente, los accesos venosos repetidos, sea por motivos médicos o en consumidores de drogas endovenosas. También aumenta el riesgo. Cigarrillo. Varios elementos tóxicos del cigarrillo provocan estrechez de los vasos sanguíneos y estimulan la liberación de sustancias que favorecen la formación de coágulos y trombosis. También se han visto cambios morfológicos en la pared del vaso sanguíneo, que provoca un aumento de los mediadores inflamatorios vasculares y células inflamatorias en el parénchima pulmonar. El riesgo puede ser el triple en fumadores activos y hasta el doble en exfumadores. Enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, entre otras, provocan cambios en los tiempos de coagulación, que favorecen la trombosis. Igualmente, el uso de córticoesteroides y algunos medicamentos inmunosupresores usados comúnmente en estas patologías también pueden asociarse a una mayor formación de coágulos. Diabetes. Estudios han demostrado que los diabéticos tipo 2 tienen un riesgo 1.5 veces mayor que la población general para sufrir de trombosis venosa profunda. Esta relación se cumple para ambos sexos y en todas las edades, y es independiente de otros factores como el cigarrillo o la dislipidemia. Hipertensión arterial. Varios estudios han abordado las asociaciones entre la hipertensión y la trombosis venosa. Se ha encontrado que los pacientes con hipertensión tienen una probabilidad dos veces mayor de desarrollarla. Este riesgo se incrementa luego de cirugías, traumas o si está asociado a diabetes o al cigarrillo. ¿Cuándo ir al doctor? Si llegas a presentar los tres síntomas más importantes de trombosis venosa profunda, que son dolor, inflamación o hinchazón y enrojecimiento de la piel, en la pierna o el brazo, de un solo lado. Es importante que consultes rápidamente al médico para confirmar el diagnóstico e iniciar la anticoagulación, por medio de la cual se evitan las complicaciones más severas. Pero si además de estos síntomas presentas dificultad para respirar, palpitaciones o taquicardia y dolor torácico, debes ir a consulta de emergencia o llamar a una ambulancia para tu traslado. Si presentas tos con expectoración sanguinolenta, igualmente es un signo de alarma. Si los signos de trombosis venosa profunda aparecen en forma súbita y progresan rápidamente, no dejes de consultar, ya que el riesgo de embolismo pulmonar es alto. ¿Cómo se diagnostica? En primer lugar, tu médico debe hacer una historia clínica, recabando antecedentes recientes de traumas, cirugías, así como ingesta de medicamentos hormonales, antecedentes obstétricos y, finalmente, hábitos como el sedentarismo y el cigarrillo. Una vez evaluados todos los factores de riesgo y con el examen físico, se puede obtener un diagnóstico bastante acertado de trombosis venosa. En los casos muy característicos, con abundantes síntomas y factores de riesgo, los exámenes para clínicos solo se necesitan para confirmar el diagnóstico. Pero no todos los casos son fáciles de diagnosticar y es preciso realizar análisis de laboratorio y estudios de imagen para verificar la trombosis, su extensión y severidad. Entre los análisis de laboratorio, tu médico puede solicitar de urgencia determinación de dímero D, perfil de coagulación, hemograma con plaquetas, además de exámenes generales. Entre los estudios de imágenes, el más importante y decisivo es la ecografía Doppler, que permite evaluar el flujo de sangre venosa, grado de obstrucción y extensión o severidad del trombo venoso. El Doppler describe algunos signos importantes como el segmento venoso, no comprimible, pérdida de flujo fásico con esfuerzo o durante la tos, flujo de color ausente si está completamente obstruida, aumento del diámetro venoso, falta de aumento de flujo con compresión de pantorrillas, aumento del flujo de las venas superficiales y la visualización directa del trombo. El otro estudio de imagen es la resonancia magnética, donde se evalúan más detalles como engrosamiento de la pared de la vena, edema perivascular, edema subcutáneo, engrosamiento venoso y áreas de hipersensibilidad por el trombo. Usualmente con la ecografía Doppler es suficiente y se reserva la resonancia para casos complicados o dudas en el diagnóstico con la ecografía. ¿Cómo se trata? El tratamiento de la trombosis venosa profunda tiene como objetivo prevenir la embolia pulmonar, reducir la morbilidad y prevenir o minimizar el riesgo de desarrollar síndrome post-trombótico. La base del tratamiento es la anticoagulación, que se decide de acuerdo a cada caso, debido a sus riesgos. Hay varias formas de lograr la anticoagulación. Heparina no fraccionada, que se administra vía subcutánea y que requiere vigilancia estricta de los valores de coagulación. Es la preferida en casos de insuficiencia renal o personas con niveles de plaquetas muy bajas. Otra forma es usando heparina de bajo peso molecular, como la fraxiparina o enoxaparina, entre muchas otras. Usualmente se aplica vía subcutánea, es fácil de administrar y controlar. Se puede anticoagular con derivados cumarínicos, como el acenocumarol o warfarina. Son anticoagulantes orales que actúan sobre la vitamina K y deben ser monitoreados por todo el tiempo del tratamiento, midiendo las pruebas de coagulación y ajustando las dosis de acuerdo a los resultados. Para llegar al nivel de anticoagulación, deseado, se requiere de 3 a 5 días continuos de la administración del fármaco. La prueba de RIN, siglas de Índice Internacional Normalizado, es la estándar para evaluar su efectividad. Y en forma óptima, este índice debe estar entre 2 y 3. Por último, los anticoagulantes de acción directa, donde se incluye el ribaroxovan, divigatran, apixavan y edoxavan. Estos medicamentos bloquean algún punto específico de la cascada de coagulación. Son fáciles de administrar vía oral, una o dos veces al día, y no requieren el monitoreo estricto de laboratorio como el acenocumarol. Otras alternativas de tratamiento es la trombólisis, que se reserva para algunos casos como la trombosis venosa profunda y lifemoral, con síntomas de menos de 14 días de duración y bajo riesgo de sangrado. Las complicaciones de la terapia trombolítica incluyen las hemorragias gastrointestinales y cerebrales, por lo que el equipo médico evaluará cuidadosamente el caso antes de administrarla. El uso de medias de compresión. Con una presión en el tobillo superior a 23 milímetros de mercurio, se puede usar al menos dos años, luego de la trombosis, si hay mala circulación periférica, y permanecen los factores de riesgo. Los filtros de vena cava inferior impiden el paso de los coágulos, que se desprenden desde las venas de miembros inferiores, y con ello evitar el embolismo pulmonar. Es un dispositivo que se coloca vía endovascular, con un procedimiento sin necesidad de anestesia ni cirugía. Pero los filtros tienen sus riesgos y se deben dejar por periodos cortos y cuando el paciente no puede recibir anticoagulantes por otros problemas médicos. La duración del tratamiento es largo, con un intervalo mínimo entre 3 a 6 meses, pero los episodios recurrentes pueden requerir al menos 12 meses de tratamiento. Los pacientes con cáncer y otros factores de riesgo pueden requerir tratamientos más largos, incluso permanentes. Aunque hay trombectomías quirúrgicas, la opción de realizar una cirugía cada vez es menos usada mundialmente, fundamentalmente por la facilidad de uso de diferentes tipos de anticoagulantes que pueden resolver la mayoría de los casos, sin muchas complicaciones. Este tipo de procedimiento involucra muchos riesgos, como infecciones, daño permanente a las venas y hemorragias de difícil control. ¿Cómo se previene? El riesgo de recurrencia suele ser alto, superior al 25%, así que si has sufrido de trombosis venosa o tienes varios factores de riesgo, es importante tomar medidas preventivas. Entre ellas están deambulación y actividad física, sobre todo después de cirugías. Mantenerse activo o caminar en viajes largos también evita trombos en tus piernas, sobre todo si tienes más de 50 años y tienes problemas varicosos o venosos en tus piernas. Usa medias de compresión, si trabajas parado o permaneces de pie por mucho tiempo. Deja de fumar. Mantén fortalecida la musculatura de tus piernas, con actividad física regular. Come en forma balanceada para evitar la diabetes, aumentos de colesterol y triglicéridos y cuidar tu peso. Haz ejercicios específicos para evitar trombosis. Hay varios muy sencillos de realizar. Número 1. Tirones de rodilla. Dobla tu pierna y levanta la rodilla hacia el pecho. Envuelve tu rodilla con tus brazos para un mayor estiramiento. Mantén esta posición durante varios segundos. Luego repite el mismo ejercicio con la otra pierna. Ve alternando ambas piernas varias veces. Número 2. Bombas de pie. Ubica tus pies sobre el suelo y con las puntas de los pies en el suelo, levanta los talones. Mantente en esta posición por unos segundos. Luego baja los talones. Luego haces el movimiento contrario levantando las puntas de los pies del suelo, manteniendo los talones en su lugar. Luego de algunos segundos, bajas el pie y repite varias veces este ejercicio. Número 3. Círculos de tobillo. Levanta ambos pies del suelo. Dibuja círculos con los dedos de los pies en una dirección durante unos segundos. Cambia de dirección y dibuja círculos durante otros segundos. Repite varias veces. La trombosis venosa profunda es una patología muy común que tiene muchos factores de riesgo que debes tener en cuenta para tomar tus medidas preventivas. Recuerda que si tienes alguno de los síntomas que te hemos descrito, lo mejor es que consultes rápidamente a tu médico para precisar el diagnóstico e iniciar el tipo de anticoagulación que más convenga. De esa forma evitarás complicaciones indeseables. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Las 11 señales silenciosas de trombosis venosa profunda. Peligros, complicaciones, cómo se trata, cómo se previene. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.